Hola, buenos días y bienvenidos a mi canal Hola, buenos días y bienvenidos a mi canal Si son nuevos aquí, mi nombre es Yasmin Y hago contenido de lifestyle Contenido de negocio Y contenido de contenido en español Hoy voy a hacer un video en español Porque nunca he hecho un vlog en español Así que si les gusta este video Por favor sigan viendo No se les olvide ponerle un like Subscribe y vamonos a mi canal Hola a todos y bienvenidos Así que nos volvamos a Arizona hace cuatro días Y hay mucha gente que me ha dicho Hablas del español muy bien Y estaba pensando que nunca he hecho un video en español Para mi canal o un vlog en español Así que hoy quiero hacer un vlog o un video en español Para ustedes los que hablan español Yo sé que tengo muchos seguidores Que me siguen Pero yo nací en los Estados Unidos Yo aprendí el español primero Porque mis papás siempre nos enseñaron A que teníamos que aprender a hablar español Y luego aprendimos el inglés por la escuela Así que si ven Mi español no es perfecto Pero siempre Como les dije Yo soy de México Nací aquí Mis papás son de Guadalajara Arisco y Mole de Michoacán Así que siempre nos enseñaron A que teníamos que hablar El español primero en la casa Así que hoy voy a hacer un vlog en español Si les gusta este tipo de video Por favor no se les olvide ponerle un like Suscríbanse Y si quieren más videos en español Por favor díganme abajo Así que mi rutina de piel Es muy simple Primero me lavo la cara Con el jabón que se llama Cerave Así que traigo Pestañas Pustizas Así que me las voy a lavar Voy a usar un líquido que me dieron Así que voy a ponerme esto en la mano Y luego voy a agarrar mi Brush Y me las voy a lavar Voy a usar este toner Por Cerave también Voy a usar este Serum Que se llama Vitamin C Voy a usar este serum Que se llama Vitamin C Y voy a terminar con este Moisturizer Por Neutrogen Así que hoy vamos a ir a un evento De networking Así que me voy a poner Un poquito maquillaje Me voy a poner Foundation Por Thet Me Vamos a ir a un evento De networking Así que voy a grabar Para enseñarles Que hacemos Cuando vamos a eventos De networking Y esto nos ayuda mucho Para agarrar más clientes En los negocios Que queremos trabajar Voy a usar un poco de Concealer Para las manchas Que tengo aquí Así que si tienen Otras recomendaciones De lo que usan Por favor Díganme abajo Porque tengo Como aquí manchas Y tengo que ponerme Como un poquito Concealer Así que acabamos De llegar Del evento De networking Que fuimos Y conocimos A mucha gente Que era Muy beneficiar Para nosotros Pero ahora Hace poquito trabajo En mi computadora Voy a checar Unos correos electrónicos Voy a checar Con mis clientes Que estén bien Y voy a Hacer un trabajo Que tengo que hacer Para poder hacer Mi video De YouTube Que voy a Grabar hoy Para YouTube Voy a grabar Mi primer video En español Y voy a grabar Como empezar Un negocio Para Toda la gente Que es español Y que quiere Más información Así que Vámonos Y les voy a enseñar Lo que voy a hacer Mi video Trabajo Como emprendedora Así que Terminé mi video Con haciendo Cuentas del trabajo Como haciendo Como research Para ver Que tengo que hacer Para mi negocio Porque estoy En un nuevo estado Y ahora vamos a cocinar Así que Les voy a enseñar Que cocinamos Y les voy a enseñar